estamos en otro vídeo de directo de last day on earth que lo hemos hecho en tweets y por aquí se los dejo porque hoy bueno ha sido un vídeo un poquito más largo ya saben que lo directo va a ser súper largo y ahora que estoy de vacaciones más por más tiempo con ustedes charlando hablando del sorteo del pase de premio gente que seguimos sorteando el pase de premio de las leiones que me vuelvo a repetir que sólo tienen que seguirme en tweets que abajo le estaré dejando el link en la cajita de descripción le dan el corazoncito y me dejan un comentario donde quedan en instagram en este vídeo en los directos donde quedan me dicen Romy te estoy siguiendo y mi nick es este vale y así les puedo apuntar gente que es tan fácil como seguirme en tweets que es gratis ahora si quieren tener doble oportunidad en el sorteo sólo tienen que suscribirse a mi canal de tweets y lo pueden hacer gratis también porque si tienen amazon prime no tienen que vincular a su cuenta de tweets se convirtieran en tweets prime y podrán hacerlo gratis así que súper fácil todo y nada gente que espero que les guste muchísimo el vídeo de hoy y no me enroye más dentro vídeo muy buenas muy buenas jose gracias por pasarte y a comer por qué guarda aquí las botellas de agua base bueno tengo una teoría no me puse comida final aquí no se ha subido ningún pokémon iba a decir hay uno que le queda tres horas todavía aquí estamos para dar el follón un rato está bien está bien está bien está bien sabes qué pasa que lo de alto no lo ves pero lo de autocuración yo lo pondría en otro sitio tío porque me molesta un montón pero te voy a hacer esto por si acaso a ver los emotes están bien puestos los altos también perfecto y yo que me alegro vale pues mira yo con esto es verdad no tiene una mierda pero bueno debería guardarlo tal vez tal vez pero no sé ya empezamos Alexamon hola Alexamon gracias por pasarte que tal estás? oh oh no tengo comida pues estamos bien qué tal todo qué tal todo qué tal todo qué tal todo te voy a saludar cuando te saluda a ti cómo era? muy buenas muy buenas muy buenas qué tal está? así te parece bien te parece bonito te parece genial yes i like it y me suscribo ok 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 vale me voy a formear un poco porque no tengo comida cero comida pero voy a leer que la canción que está ahora es O Lies mentiras Lies yes Lies ayer me ha tocado días de oh qué susto me ha estado hola aquí está nombrado un chico muy atractivo y maravilloso ayer me ha tocado ayer me ha tocado ayer me ha tocado días de anime y uff otro anime que estoy enganchado está bien muy bien está bien hay que encantarse a los animes ahhh ahhh puto qué ha pasado ay espérate no sé si no lo estoy haciendo ayer ayer no puedo ir a formear comida a ti a cualquier zona bueno de qué quieres comida de qué no me da igual vete por zanahoria vete a zonas verdes coge todos los arbustos que puedas coge las bayas y luego las semillitas las plantas y es que no tengo o sea solo que es que no tengo nada de comida tengo como ochenta de agua y no tengo nada de comida nada debe de haber una excepción en el tiempo para mí un día debe de haber 60 horas sí 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 totalmente de acuerdo yo soy posido la verdad que sí debería tener como 60 120 no sé opino que la semana deberían de ser la semana deberían de ser de como 20 días dos hábiles vale para ir a trabajar estudiar y tal y que los 10 tengan un montón de horas 24 veces super poco tío o sea dormimos pero después no no que va no para nada yo a mí me faltan horas puse el este como se llama lo primero es que los días de descanso pasan rápidos sí sí mira para mí ya son a 6 de la tarde era esto verdad sí para mí ya el lunes se ha ido a la verga alcanza de navidad pero hay que ponerlo a cantarla no la pongo va espera 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 para pausar la música que se oiga bien y la canto vale una cuatro y dieciocho suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete suscríbete molas un montón suscríbete suscríbete dale like al vídeo suscríbete 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 molas un montón suscríbete 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 en ´11.00 12 capítulos en un diner ¿por combination el clip en directo? no 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 $511.00 no no. ah tuyo ¿pero por qué? o sea ¿cuántos puntos tiene? 27300 jodestly Me puedo estar mandando Ripo Ido bastante bien, 100 Ripo Ido ¿En serio? Bueno, no, sí, 100 Joder ¿Quién sería esa persona que habría puesto? A ver A ver Sí, tienes que usarlo Ah, verdad Fuertes seres Que son A ver, tú tienes nada Me interesa Es en serio, o sea, nunca pensé que vendría a formear con... A ver, que tiene buena suerte Los sacadores han estado en la base de Monkeleclaw Y lo has perdido todo Vale Con el Genshin, pues yo ahí hay Más o menos, tampoco tenía mucho tiempo, la verdad Que no lo parezca Hasta que no me salga buena suerte a mí Estoy en el mens... Hoy conseguirás desbloquear esa habilidad que tanto deseas Ja, ja, ja ¿En serio, tío? No, no puede ser A ver A ver, Samón Hoy conseguirás desbloquear esa habilidad que tanto deseas Que me tiene que tocar a mí No, no Hoy conseguirás desbloquear esa habilidad que tanto deseas No, es que yo creo que tiene un límite Me cago Sabes, y justo contigo a tocar a ti a lo mejor, se ha parado Uy, porque se ha parado la música Que te juega que de Bad Luck me toca a mí otra vez Venga, Poldo No, es una función que hemos puesto a nosotros No tiene nada que ver Un momento Siguiente, ahora voy a por ti Sí, seguramente no me tocará nada, ya verás Mierda Mierda Oh ¿Por qué me doy con esto? Joder, pues nada Ya ves, si no tengo comida para curarme Te hace un poco el tonto Cuatro Me pones cinco, tú tomas nada Madre mía Comida Comida ¿En serio se lo tengo? ¿Estás pegando con una antorcha? Sí En mi puta vida he pegado con una antorcha Sí En Olás de una arda Bueno, tú me haces falta, me haces falta comidita Lo que me molaría es que al pegarle con una antorcha la carne saliera cocinada ya ¿En qué jugo es esta? No En el Minecraft Tú ya estabas nivel 27 de aventura Tú ya estabas nivel 27 de aventura Joder En el Minecraft si matas a un cerdo con fuego Con una vaca La carne sale cocinada Ah, pues no tienen ni idea, fíjate Ay, coño, para que lo quiero esto En verdad lo toman como si fuera un palo o algo, ¿sabes? Coge vallas también ¿Vallas también? Vaya donde vayas, ya no te olvides la toalla Ay, no, no, y lo haces tú No un poquito Pues también es verdad Ay ¿Para qué te voy a mentir? Viene uno Viene uno Ha pasado lento Primero matamos al lobito Si tú me dieras carne, zombie de mierda Si tú me das nada Ni lo que no tiene nada Creo que la temporada viene el 21 Ya que se... O sea, la temporada compartida con Navidad Ah, pues mira, pues cercita de... Del pase Ni queriendo, ¿sabes? Ni queriendo Ay, mierda He dejado que me mataron, wey Es que soy retrasada, wey ¿Por qué no me voy a coger las cosas? Qué guapo, mira, no me voy a fijar en el day eso ¿Estás por encima otra vez del chasco? Se te ve reflejada Sí Tú me has fijado Jajaja Vale No sé cuánto tengo, ¿verdad? No, cinco ¿Y qué estás intentando hacer? Es un viviente cerca, dice Sí ¿Hay un bot? ¿Cari? ¿Róbalo la mochila? ¿Dónde está? Búscalo Ese bot debe pagar Ese bot debe morir Sí, con una antoche mera Bueno, ya que es más Entonces deberías curarte No puedo Que solo me queda uno De comida De ahí que te dijera que fueras con baile Ah, muy inteligente por tu parte Sí, ahora ya nota No sé, coño Todavía está a tiempo Ponte la lata Y ahora ponte las baile ahí Voy No, las voy no las baile Estuvo Te va a averiguar, eh Por el que tú lo digas No, mira, sí, pum ¿Viste el todo? ¿Te vio? ¿Te vio? No me ha visto, wey ¿Te vio cuando me pegaste? No Los ositos con... Auriculares Con auriculares Vamos a coger esto Vamos a coger esto ¿Por qué? Porque estaba vuelvo de hambre Estaba vuelvo de hambre Tenía solo tres latas Solo Monkey, ya que eres un dios Dime cómo poder dormir ocho horas en dos horas Ostia Solo yo puedo hacer Ay, ven, que estabas ahí como apartado No me quitan las cosas No, las voy a hacer por un fruto Ah, sí, coge la comida de hoy ¿Qué te parece si la coge? ¿Eh? ¡Guau! ¡Guau! De nada, eh Comida ¿Qué está para dar? No, eso te viene Hola Complicado dormir ocho horas en dos horas, eh ¿Qué más? Perdón Tú eres joven y deberías dormir más horas Nosotros ya somos mayores Y nosotros ya pues no... No podemos Pon ahí Monkey No, no, no No lo pienso llamar No, pero no pon el café Entonces Yo te dormía Me acuerdo Un ratito ¿Me acuerdas? O sea, te acuestas, ¿no? Yo antes dormía Me acuerdo un ratito Y no hay medida Ahora sigo cansado Si le das la frase entera Lo voy a hacer ¡Cállate! ¿Cómo fue eso? ¡Cállate! Voy a hacer Clip Por favor Clip Uh, casi me he mordado la lengua Clip No, un clipe no hay Clip 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 Hola Au En serio, tengo que buscar la forma En serio, de que no me... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio Tengo que buscar en serio En serio Es... En serio ¿Eres tonto? Dime la verdad ¿Quieres café? No, yo no quiero café Es en serio En fin, vamos a... ¿En serio? 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 ¿Cómo coño? Espera, espera, espera ¿Cómo he dejado aquí la antorcha? En serio? ¿En serio? Va a estar cantando ¿En serio? Escúchame ¿Dónde has puesto la antorcha? La vía encima ¿En serio? A ver, consultorio Romeo Player Dígame, Alex Amón ¿En serio? ¿En serio? A ver, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué he hecho con la antorcha? ¿En serio? 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 Tendré que ver el vídeo Porque te juro Te juro ¿Sabes que había desaparecido todo lo que tenía encima? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿ Por favor, en serio, en serio. ¿Estás aquí no estás? Bonito ¡Hola, Corzan! inuti ¡Gracias por pasarte! ¿Qué tal estás? Bonito Bien ¿Qué he hecho con las cosas? No entiendo nada, tío No entiendo nada ¿Dónde dejaba las cosas? No es coña, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que tenía una antorcha? ¿Algo de comida? ¿Y otra arma? Han desaparecido ¡Hola, Maroc! Gracias por hacerte ¿Qué tal estás? ¿En serio? Madre mía, me voy a que estás con un puto regal ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está mi cosa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué bugueada del coño ha sido esta? ¿Alex, oye, el consultorio de gameplay? ¿Para cuándo? ¿En serio? Hola ¿Pero dónde está? No voy a mirar ¿Qué mira? No pasa por ninguna parte Pero mirad, ¿dónde está? Mira, mira Mira, mira Vacío, los tres huecos ¿Y la otra arma? ¿Y la otra arma y lo que tenía de comida? ¿Dónde está? No, no tenía comida Era una arma y yo no lo había comido No lo había puesto Mucho texto Hostia, venga No, 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 lo le doy yo Me levanto, me baño Tomo desayuno Abro mis clases Abro Como son de 40 minutos en 40 minutos Cada clase tengo 40 minutos libres En esos tiempos aprovecho para entrar ¿Qué es lo primordial? De ahí al last date De ahí al Land of Conquest Al Fortnite Al Rocket League Un rato a Facebook En sí Como tengo 5 clases Sería todo eso en 40 minutos por 5 200 minutos Aparte, tengo una hora de almuerzo De al almuerzo Ahí me sirvo mi almuerzo Si es que hay Y miro el anime Donde me había quedado De ahí termino mis clases Y le sigo al Vinci Y al Land of Conquest Y un rato de forma En el año tengo tiempo Con los compas En el Land of Ass Uy Uy En el Land of Uy ¿Pero tu duda cuál es? ¿Me estás quitando tu vida? No, su duda es que no tienes tiempo Muchas gracias por comentarle un rato ¡No, Ayer! Ale Ale, Ale, ¿qué? Ale, ¿qué? ¡Ale, qué? ¡SALE GAY! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ale, qué? ¡Ale, qué? ¡Se va con la hostia! ¡No quiero otro! Bueno, gente Recuerdo los presentes Si nos están participando Que estamos de sorteo Voy a la par Vale Estamos de sorteo Sorteando un ¡PEDAZON DE! Él me quería seguir Solo con los salones de risco ¡Verdad! ¿Me lo pongo? 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 Estamos teniendo un pase de premio Para la siguiente temporada Las de Olar Así que solo tienen que seguirme Y decirme que están participando Para yo poderles apuntar En la mega, ultra, super Lebreta Aquí tienen a todas las personas Que están participando Y no se olviden De que si se suscriben A mi canal de Twitch Tendrán doble oportunidad De ganarlo Que eso te me has dado Y si se suscriben Y si se suscriben 10 personas Ella regalará Una suscripción Aleatoria Y os recuerdo Que se pueden suscribir Con Twitch Prime Si tienen Prime Video Es gratis Que de todas formas Solo cuesta 4 euritos Pero si no podéis Por lo que sea Y tenéis Twitch Prime O alguien que lo pueda dar Usa bien De vez en cuando Tengo llamada Con las amigas La pregunta es ¿Cómo ahora Eso a diario Y dormir tranquilo? Tienes que rechazar algo Si Si tienes que quitar algo A ver Que en realidad Lo que me estás contando Es una vida De en plan De 24 horas Si duermes 8 Vamos a suponer Las restantes Las estás cogiendo Para todo eso Me supongo yo Que como persona Deberás dormir mínimo No te digo 8 Porque ni yo Duermo 8 Vale Lucas Cajea Borrote Muy buenas Muy buenas Lucas ¿Qué tal estás? Vete a poner Voy, voy, voy Yo voy a merendar Gente No entiendo El código El código Es una broma Ah Bueno Por este momento Estaba buscando Comida Porque no tenía Comida Pero en verdad Voy a Intentar Por favor Construir mi base Ya Porque entonces Si quiero saquear Pero no quiero Construir mi base Y luego saquear Muy bien Luca Muy bien Me alegro que estés bien Vale Voy a buscar Rotter Vale No me quites nada Por favor No me quites nada No, venga Uy Me ha dado un vuelto aquí Tema Temazo ¿No? No Ha llegado Vuestro Papá Está comiendo No puede Gente No puede Gente Está comiendo Me está comiendo Gente Está canseando Dígame Luca No 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 Qué perversos Que son Son muy Mala gente Usted ¿Eh? No 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 Atención Pero acércalo Hola Rote Mi amorcito Prisioso ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Qué un poco más alto Nechate Tío Es que te querían ver ¿Qué hacemos? Si te quieren ver No seas tan guapo Claro Venga Adiós Oiga Oiga Estoy viendo ¿Qué estás haciendo? Eh Mi ¿Dónde está el vídeo este? Corre Corre Vero a comer Mira Mira Uh 50 monedas Te voy a dar Atención Atención 50 monedas Casi Papá Joder Bueno Yo voy a merendar Que yo ya he hecho mi alma Rote Me recuerda al retro ¿Pero por qué? Porque lo llamábamos Cuando estaba él O por el nombre Porque por las más cosas Que le puede recordar Hola Mabel Gracias por pasarte Qué lindo conejito Hagan clip Por favor De eso Me acabo de dar Una ocio A la rodilla Por algo Te jodes Sabes Te jodes Si te viene bien empleado Por hacerlo Buen provecho Monkey Gracias Yo ya he cumplido Mi cometido Que te den Por color Ah si lo puedo decir Si estamos en Gente Yo tengo el canal Más 18 Vale Sé que hay mucha gente Por aquí Que a lo mejor No tiene más de 18 años Pero da igual Lo digo por si Ya de por si Yo decía cosas Que no debía Pues ahora Puedo decir Y haciendo Cosquitas Que rico Se salvó No 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 Segunda maldad del día Encima Esta gilipollas No sabe Te voy a venir Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir No tienes punto Sabes que no se canjearon Hijo de puta Yo solo entro Por los cofres gratis No da igual Me va a pegar aquí Como tres horas Y se van a quedar Sin ver Porque solo son cinco Por directo Que rico está esto Kari Mira que rico está Mira Me da igual Me da igual Son solo 10 minutos Pero esto está rico ahora No dentro de 10 minutos Que me da igual Que me da igual En serio Me da igual En verdad no me gusta Pero bueno No puedo gustar a esto Ni se te ocurra Cuando haces pop Ya no hay stop Ya no hay stop Que lejos En 10 minutos Gente Me dará tiempo De acabar Un paquete de pringos Vamos a ponerlo a prueba Si mira quien fue a hablar El que me tortura siempre No no por favor No que me queda un poquito De papas Por favor Me queda muy poquita ¿Me llamaste? ¿Me llamaste antes? No perdona Mira todo lo que me quitaste Tío Lo que te digo ¿Ves? No tiene pantalones Mira ya tiene pantalones De nada Nooo Mira Ves 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 Para que dices nada Ves También es un torturador Nooo Voy a tener que empezar A banear gente De aquí Voy a parar Porque no quiero mezclar Y porque tengo pocas papitas No, no, persona Ni no ni no ni Ni no ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni ni no ni Ni no ni no ni ¿Qué te tengo? No te quiero ¿Dónde tengo la mesa Para hacer Tela? Pero no la encuentro ahora Me gusta que esa Yo no la veo ¿Cuál? ¿Cuál? La mesa para hacer tela ¿La tienes creada? ¿Qué es esa? No Ah no, verdad No, cierra No, la tienes creada 70 puntos No la tienes creada ¿Qué sí? Si esas son todas tus mesas No la tienes creada Te juro que la tenía Entonces como coño Si hay una tonta tela Para arriba A la izquierda Para arriba A la izquierda A la derecha A la izquierda Ahí Eso Uf, menos mal Está dando mi partito ya ¿Sabes? Sí, sí la tenía Mesa de costura No la tiene Sí, sí está Lo que pasa es que no me acordaba Que esta mesa Estaba aquí Así como un poco Ida Vale Bueno gente A ver ¿Qué tal gente? Sigue haciendo los de Bad luck Y good luck Hay más gente ahora No, estoy cambiando Lo hago yo Usted tiene que jugar Joder No te lo quito hacer fuerte Porque sabía que te iba a tirar La comida Si no Yo soy buena gente Siempre soy buena gente Yo Es que Es que más buena gente No podía ser Ay Maverick Te dan un raro De aula más A joderse Jojojojojojojojojojojojojojooo Maverick Ha venido por ti Mío Ya me eso Sí Eso también Ya me El currita Me la llevo Ahí 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 Eh Más uno A lo de Alex No sé Lo que ha dicho No le ha habido nada Ahora pone Borrarme Eso Qué No he leído nada Bueno Algún día haré el ciego, no te preocupes El El que no ve Que es verdad Que habíamos puesto que impusiera el ciego Se le baneaba o algo así Bueno, ahora no, obviamente Pero en algún momento sí Bueno, pues voy a llevar toda esta comida encima Y vamos a recolectar, bueno, en realidad, gente ¿Cuánto tengo de...? A ver si puedo ir haciendo algo, ¿vale? A ver, lo tengo yo Pues yo creo que aquí no Aquí, vale, miren Tengo 30 Los acabes tienen en mi base El ciego es fácil Y a puño es más fácil Hombre Ah, que tienen de verdad saqueadores Pues fue aleatorio, no sé A puños, por favor Bien, el Naibo conseguirá la habilidad que le falta Pero por qué, ¿por qué por el Naibo y Aspen Eleven? No entiendo Solo falta matar a Mike 52 No sé de qué me están hablando, pero la verdad Porque como no tengo ni idea Nunca voy a hacer esas misiones yo Porque... Pero ya mataste a Mike 51 Qué tonto eres Verdad A ver Ah, bueno, gente Joder Que les estaba diciendo No está, ¿dónde está? A ver si aquí tengo más No, ¿dónde era? No, no tengo más Bueno, pues Con lo que tengo aquí Vale ¿Ustedes creen que podríamos empezar a hacer Ya la vas a construirla? ¿O me faltaría bastante roble? Porque creo que eran como 5, ¿no? No, por pared ¿O cuántos son? Ni idea Si son 5, tengo Seis Yo quiero la habilidad de poder repetir el tiempo Y así seleccionar mis peores fracasos Uf, pero ya lo queremos todos Con 17 años no puedes pensar Cuando yo llegué a mi edad No se te corta la pena Sí, vamos A ver ¿Cómo podemos mirarlo? No tengo Ah, vale Pues para eso necesitaría Comer ¿Qué estamos viendo? Dos rodamientos Cinco ¿No eran dos? Cinco Cinco rodamientos Cinco rodamientos, vale Vete a toda la zona Para mí a toda la zona ¿Sabes que ya me iba a decir Muy rico mi merienda Ahora me voy a beber cafecito Vale, pues desbloqueamos primero En la atalaya Gente ¿Saben que no tengo nada de comida? ¿Sabes que tengo toda la puta comida? En el sitio de este Politealmania Bienvenido Bienvenido a Politealmania En parte de un rompoyer Bienvenido Y premio Pues un saludo enorme Osmani, por favor Muy buenas Osmani Muy buenas Osmani Estás apuntado, eh Al sorteo Por cierto Te tengo por aquí Déjame comprobarte Ah, no, no estás Nah, son bromas Espérate que no lo ves No, lo borré yo Hasta aquí Y hasta aquí he apuntado No, pero no, lo borré Eso es otro humano Mentira El generador sí Este, Alex, el que parece Que no voy a terminar nunca En la vida Solo me quedan Cinco rodamientos A ver si como que Parece que no viene nunca Lo hice hoy en la mañana Y no me ha salido ¿Qué pasó ahí? Es porque no Primero tienes que pasarte por aquí Y luego ya Te vas a Tienes que canjear suerte A la persona que no ve Y la persona que no ve Se va a seguir sin ver ¿Sabes? Bueno, vamos a comer A trabajar No, no Ya pasaron a 10 minutos Son 15 Son 15 Ay, se dejó de puta No, por favor, Monkey Que me quedan pocas papitas Por favor Que me quedan pocas papitas Mira, solo me quedan Cuatro, cinco Por favor Por favor Por favor Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que son mis papitas Escucha, escucha Gente Más uno Si quieren Que me las coma yo todas Y no le deje ninguna a ellas Más uno, eh Venga, si quieren más uno Si no, pongan No Por cierto Yo no estaba Por cosas de la universidad Y el colegio Me parece que la única universidad No sé ¿Y si no me lo he inventado? Muy buena Humani Sí señor No confiamos Confiábamos en ti 100% Nunca nos defraudas Humani Son 15 Más uno ¿Cuántos somos en el directo? No lo sé Somos seis Y llevando más uno Más el mío tres Nada puesto Así que no Es como si no existiera El más uno Asqueroso Ya van tres más uno Asqueroso Las otras tres personas Tienen la posibilidad De hacer De que Romy Se coma Sus papas favoritas Ahí lo dejo Ahí lo dejo Les odio mucho Tenéis en vuestra mano el poder para que Romy pueda comer sus papas favoritas Tío no tengo nada Así si tengo esto Compradas por mí por cierto Porque tuve un detallito con ella Porque ella no lo dice Lo digo yo No porque mirad con lo que están haciendo Ahora yo no digo nada Nada te jodes ¿Os gusta mi bigote de quinceañero? Tengo que afeitarme gente Pero cuando me afeito Parece un niño de cinco años Que no papá noel Queda mejor así ¿Puedo volver para arriba yo? Yo que sé En serio ¿Por qué me torturan? ¿Por qué? Si no hay más votos Me las como No por favor Oye significa abstención Abstención significa no votar No votar significa que gana la mayoría Y la mayoría es más uno No estoy de acuerdo yo con esa teoría A mi caso que yo estudié ciencias políticas ¿Qué me dices que fue a buscar? Eh no ¿Nos rodamientos? Sí A la zona Rodamientos 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 Para poder tener el generador Para poder tener natal Para poder tener una puta mierda Gracias Bueno Es muy cruel gente A ella le encantan esas fabas No se las compra casi nunca Si no se las compro yo No se las compra Son muy caras Las cosas como son Y no le voy a hacer eso Pues mira Hoy pensaba Empezar a crearme la base Pero Al parecer es más importante Terminar El maldito generador Que es que necesito Cinco rodamientos ¿Vale? Mira gente Riqueto Masterchef Romplayer Esto me lo comía yo Cuando estaba Cuando iba al instituto Cuando Bueno Hace un chiste Pero Hace un chiste Esto ya no quedan Si quedan todavía Y me los compraría también Palomitas ¿Veis como son? Me llamo a ser pegado Me llamo a ser pegado Tendría que irme a una zona más contundente ¿No? Son como pequeños tumores Vas a abrir Una tanaya Si, si Logro Encontrar los rodamientos O un manisi Comparte Toma, coge Estás invitado Cogete ahí Venga, va ¿Tienes armas? Muy pocas Creo que sí Me da a mí en la nariz Que sí No, muy pocas En verdad No tengo tantas Muy pocas Las tengo todas En el búnker Eso Que brutalita Porque te salen Unas santas Hordas Que prometen ¡No jodas! Adiós al martillo Entre todo el mundo Eso no me lo ha dicho Mabri Ya me preocuparía Bastante De guay Porque Como que no Quiero morir ¿Sabes? Llena del roble Morí dos veces Hostia En serio Pero es que Tengo que desbloquearla Para seguir avanzando Si no Es como un poco Aburrido Siempre en la misma zona ¿Sabes? Joder Que viene el pesado El millón de turno Este Y a verdad me interesa Porque me das comidita ¿Sabes? Estoy escasa Estoy algo escasa De comida Ala Toma patín Patín Me falta alguna cajita Seguramente Por aquí Creo recordar Que tiene que haber Más cajitas Coge más Por favor Si se puede No importa Si mueres Unas cinco O diez O A vos me importa un poco ¿Eh? ¿De verdad no tienes el árbol? No ¿Sabes qué ha habido? Está debajo ¡Ah! Puta ¿Mueve la notificación del árbol? No puedo Pero notificación del árbol Es en otra página Vaya por Dios Debes llevar armas Para Ariel La atalaya Ha pasado Ha pasado uno corriendo Espérate Eso quiere decir Si Eso aquí quiere decir Que hay alguien aquí Pues te va a matar Te va a matar También me llevo tu carne Antes de que venga nadie Me la quite Espérate A coger las cosas Que después vienen aquí Los saqueadores Estos bots Y me quitan mis cositas Y no No, no, no Que no Que yo quiero coger esto Hombre Debes llevar armas Para abrir la atalaya Y una palanqueta Yo quiero estar Cuando vaya a la zona de roble Y le salga el bot De la UBS Ah, vale Ya sé Pero creo que cuando me salió Era algo especial Algo así Si me salió uno Me mató Me reventó Yo he ido 15 veces Y nunca me ha salido No me quiere No, mejor Mejor que no salga Eh, Luca A mí hace dos años Me salió Mierda Esos dos Ya merendé Ya merendé Hasta que viene A mí también me queda La merenda Pues Pues si No te preocupes Osmán Y que yo cuando vaya O sea Cuando logre Que al parecer No voy a lograrlo En la vida Los rodamientos Pues obviamente Lo pondré A ver si Logramos conseguirlos hoy Por favor Ya que tengo la moto Podría ir La fecha aún No me sale Para vengarme Saldrá en el Momento más adecuado Mira por aquí Tienen el código Búnker 6, 7, 6, 4, 9 6, 7, 6, 4, 9 Lo voy a poner por aquí A ver 6, 7, 6, 4, 9 Ala Pues vamos a seguir buscándonos Si habrá otra cajita Por aquí Te digo Salió corriendo El ciervo Puede ser Porque hubiera Un bot por aquí Si no Porque va a salir Corriendo El ciervo Es extraño Tío estoy cansada De que siempre Tenga hambre Loco ¿Qué le pasa A mi personaje Es tonto Dios de verdad Me viene cansada Estoy cansada De salir de noche Y ver siempre La misma gente Estoy flipando De que la gente Se invente Y cuente Y luego reinvente Afortunado En el sofá De mi casa Vente Que está caliente A maestrado Vamos al mismo sitio Aunque nos riren Pues se acaba El 25 de diciembre Osmani Haré directo Y diré Quien es el ganador Y cuando se O sea Si no pueden estar Obviamente Pues ese mismo día Voy a subir el directo A YouTube Para que tanto La gente de YouTube Como la gente de Twitch Pueda verlo No de la misma vez Porque es un poco imposible Hola Tienes que ir ahí Ahí robas Gasolina Y robas Esperate Porque está muerto De hambre El pobre ¿A dónde? ¿Aquí? Al evento de la moto ¿Y esta base De Moving Genesis Todavía está? Al evento de la moto ¿Esta de aquí? Sí No puedo Necesito tener la moto A nivel 4 Al nivel 4 Al nivel No sé cuánto Ya no lo intenté Son trampas Trampitas Lo vamos a hacer el 25 Porque así es Fun, fun, fun ¿Qué mejor regalo Para Navidad Que un pase Exactamente Y Voy a hacer spam El 26 Dame comida Llega más de spam El 26 Hago un ¡Comida! Directo En mi canal Oye Decimos lo de No sé qué dijiste Porque yo no No sé qué dijiste Mira Ah, sí Claro ¡Gente! Ah, no El 21 Sí Creo que está El 21 Gente Pero claro Mira cuántos días después Ya tienes ahí Si gana ¿Qué os iba a decir? Ah Me comía Os molaría ver un directo Podríamos incluso Un directo En el canal De Robin Flies De 12 horas 12 horitas De directo ¿Qué os parece la idea Gente? Mira No sé si puedo poner No sé cómo se pone Ah, sí Vale Ok Ah, que tengo que poner otra cosa Vale ¿Puse 24 o antes? No lo da No sé No sé Esa es No lo entiendo No lo da Oh No No Vale No lo hacía Vamos a ponerle Claro que sí Es este No, pero el de abajo no Es este No Ahí Dos minutos nada más Dos minutos Venga, gente Tienen encuesta Dígame si quieren Voy a tener la encuesta, gente Voy a tener la encuesta Si quieren Eso Directo de 12 horas ¿No? Hola, hola Han dicho que no No hay broma Hostia Pero tú lo puedes ver, ¿no? No No, dígame Dígame Ay, mirad Yo voté Bueno, me voy a tener otro, ¿no? ¿Tú quieres? Claro Pero y Empedate cuando termine Pero no se puede ver Quien está votando No Es el de arriba Venga Me voy a seguir buscando Es que hay que aprovechar Gente de que Romy Ahora mismo está de vacación Entonces habíamos pensado Oye, ¿por qué no hacemos un directo De 12 horas? No sé Jugando a distintos juegos Charlando Cosas de esas De todo, vamos Y Y ahora yo lanzo otra Otra ahí A ver 12 horas en su canal Y dos en el mismo En total 24 horas Es decir Acabamos en su canal Y nos venimos en el mismo Dios Es demasiado ¿No? ¿Sabes qué podríamos hacer? Sorprendeme Bueno, esto Esto es mi directo Si quería Pasando la perigurismo Con los panas Pues claro Hombre, por supuesto Gente Porque es que es así O sea, lo primero que he pensado Desde hoy en la vacación es Hay que hacer un directo largo Hay que hacer un de esto En plan desafío Para estar con los Con los Robby Players Ahí a tope Porque ya que no puedo dedicarle tiempo Cuando estoy trabajando Pues que menos ¿Os molaría en plan Por ejemplo En mi directo Son ideas que se me ocurren ahora Pero por ejemplo Al que le mole el Fortnite ¿No? Ha ganado el sí Con seis votos Toma ya gente Bien Al que le guste el Fortnite Por ejemplo Pues en mi directo De doce horas Un ripo video Sergio Perdón Ahora seguimos hablando Ha aparecido Sergio Si ha pasado gente Sergio ha vuelto He invocado al todopoderoso Sergio Uy Por poco Te adelanté Se adelantó Monky Que ver Como iba diciendo Imaginaos ¿No? Os mola el Fortnite ¿No? Vale Yo en el Fortnite Soy un nivel muy bajito De momento En el pase de batalla Pero por ejemplo En mi directo de doce horas ¿Cómo estás Sergio? Muy bien Ahora mejor Ahora mejor que estas cosas Ahora mucho mejor ¿Eh? En mi directo de doce horas Podríamos hacer Yo que sé Un ROAD 2 Llegar a nivel 100 Por ejemplo Una locura ¿No? ROAD 2 Llegar a nivel 100 Haciendo misiones Jugando partidas Etcétera O si no En un Call of Duty Desbloquear Por ejemplo Yo recuerdo Las skins de las armas Si matabas mucho con ellas Etcétera Si cumplías ciertos requisitos Desbloqueabas La skin en diamante ¿No? O en oro No me acuerdo Oro o diamante Creo que es Y podríamos hacer algo de eso Si os mola la idea Sí Y en el mío Pues no sé Aparte de las de Podemos darle al Frostbolt Por ejemplo Podemos darle No sé Al Down a Zombie No porque se me cae muchísimo ¿Vale? Se cierra la aplicación Todo el rato Entonces hasta que no la arregno No puedo darle al Down No son bien En directo Gente No sé Podemos charlar Mil cosas O sea Vamos a almorzar Vamos a desayunar Es verdad que a lo mejor Ustedes desayunar No van a estar Quién sabe A lo mejor ese día Ya están ustedes De vacaciones Ya están libres Y se pueden pasar Y pueden trasnochar Con nosotros ¿Te imaginas? Estaría súper bien Estaría muy emocionante ¡Qué guay! Serkio Me alegro Que hayas votado también ¡Qué guay! Estoy trabajando Todavía no estamos diciendo Qué día No, no vamos a decir Que exactamente Avisaremos Pasaremos Es que A lo mejor La semana que viene O esta, no sé O esta semana No sé Podemos mirar A ver si esta ¿Qué os parece un viernes? Sí, un viernes Un viernes siempre es mejor Porque la gente está más Claro, el viernes Empezamos por la tarde Llegábamos el sábado Por la tarde Ah Ya me estoy haciendo Cáquese Sí, sinceramente Vamos a dejar Ah, déjate trabajar Hasta el 30 Ah Ah Qué putada Bueno, bueno Pero si te puedes pasar Te pasa, saluda Como ahora por ejemplo Y nos hace feliz Pero Serkio no estaba jugando Al Genshin, ¿no? No Yo creo que no lo sé No sé No me digas que Serkio Está jugando al Genshin Pues Serkio te voy a meter En el Discord que tengo hecho Del Genshin Y ahí puedes Mirar dudas Etcétera, etcétera Se me acaba el dedo Tiene el dedo roto Ajá No me acuerdo Qué buen rival Ojo, eh Cuidado con Serkio Que como le mola el Genshin No, está todo por culo Va a ser insuperable Uy Vamos a ver Aquí te ve Ay, me he dando la alfombra Con los perros Claro La entrada Marcando territorio Yo también, Osmani Yo todavía soy nivel Súper bajo, eh Eso es ir jugando Lo que pasa es que a mí Me ha ocurrido Que me he quemado El Genshin Porque le dediqué mucho tiempo Y ahora ya no me queda Nada que hacer Simplemente entro Hago las diarias Y me voy Ya tengo a Genshin Mejorada al máximo De momento Hasta que pueda subir Al 90 Y no juego mucho No Entro a las diarias Y me voy Ahora estoy jugando Más al Vigor Que después del desastroso Directo que hice El sábado Que lo tuve que dejar Porque no paraba De caerse el juego Hoy ha parecido Que va un poquito mejor Un poquito Tampoco es una gran locura Y me estoy sacando Buenas partidas Parece que no Pero a lo que soy yo Estás sacando buenas partidas Voy a ponerlas aquí Son siete solamente Pero bueno Me estáis pidiendo comida Gente A lo mejor Podemos hacernos algo Interesante Con tanta comida Ha visto Maverick no dice nada En todo el directo Hablamos de la Genshin Y dice Yo soy Yo juego Yo juego Yo juego No dice nada En todo el directo Ay, pues no tú Porfa El este ¿Cómo se llama? El comando ¿Ves, Sergio? ¡Ay! Sergio no sabe Hasta Maverick Si no dice Hola Yo juego Al Genshin Ay, permitid Anda Porque si no El mod Este de mierda Yo estoy Tratando de mejorar A Ningguan Entonces Bueno Quiero ir a por Ningguan A mejorar las armas Perdón Las armas Los talentos Que ya tengo El arma 80 La tengo ya 70 Solo me falta hacer El geo De esta hipostasis geo Y Y la tendré Rotísima Para hacer ataque O sea Para hacer DPS Luego me centraré En Xinjiang Y en Songlik En Songlik Va a ser Una mezcla Yo diría Más daño geo Que físico No se conectan Hace 5 días También Pero esto vuelve Hace 5 días ¿Tarán quemados también? Ay, mira Yo debo hacer Un dominio solo Hombre Si te quieren venir A mi mundo Hacerlo A mi cuenta ¿Te imaginas? Toma Mi cuenta Si consigo a Ketjin Bye bye Amber No tiene nada que ver Una con la otra Ketjin es eléctrica Y cuerpo a cuerpo Bamber es arquera Y de fuego Amber soy yo Y no tiene nada que ver Hombre En todo caso Yo diría Si consigo a Ketjin Adiós Rayso Que tampoco Porque Rayso es bastante bueno Pero quitar una eléctrica Por una de fuego Yo te he dado cuenta Y no he podido sacar Una por semana Yo tengo a Bárbara Yo lo saqué En 31 tiradas 31 tiradas Después de haber conseguido Una Una 5 estrellas Que fue Ketjin Me salió No Vámonos Yo te entiendo Vale Somón Claro Pero yo te entiendo Pero que vas a quitar Una eléctrica O sea Perdón Una de fuego Por una eléctrica Y que ni siquiera Es arquera ¿Sabes lo que te quiero decir? Mmm No hermanito Se va bien ¿Qué y yo? Rayso es el único Que no tengo No paro de mirar Al esto de Songly Y no me sale Rayso Con los cachapones Luca Con los cachapones Consigues Personajes ¿Dónde coño? Ah No sé En el cachapón Luca ¿Dónde dejé yo Mi Super Mega Ultra Aquí Va bueno Sale la zona de Robles A mí no me sale Rayso Me sale Junjun Xinjiang Me salió Songly Pero Rayso no me sale Junjun ya estoy por la tercera constelación Ya tengo tres constelaciones Creo Pero no me sale Rayso Y es el único que quiero Solo estoy tirando ahí Para que me salga Rayso De nada Good luck Mi barba la está curando ahora mismo Con la elemental Cura 1200 1200 y algo Cada vez que hace pip te cura Con la ulti Pues no sé decirte Una burrada Yo sé que Tengo un personaje en rojo Y con la ulti Ya tiene más de la mitad de la vida Porque estoy hablando Que mis personajes Tienen más de 10.000 de vida Cada uno Algunos Que si por ejemplo Tiene 18.000 de vida Aún maneras como yo Tampoco me preguntan los nombres Tira bad luck Y good luck Si la de fuego es muy buena La de fuego es muy buena Mi soli tiene 12.000 de vida Está mamadísima A Songli sube la vida a tope Porque Songli Su ataque Escala Con Con su vida Joder Otra vez me van a dar dinero Una por mi Eso es porque saben Que estás haciendo al mal Y entonces vienen a por ti Lucas Vos conseguirás Debloquear esa habilidad Que tanto deseas Yo mi Songli lo tengo Un rodamiento No me lo puedo creer De la pintura Y eso Como todo El bolsillo extra Bueno pues lo vas a tener Venga seguro Que si que te sale Eso si lo mejoro hoy Llega a los 10.000 Songli he visto Que es mejor Con recarga de energía Claro si lo vas a tirar O sea si lo vas a usar Para que haga Quiero decir Para que haga La elemental Para que haga La ulti Claro Mejor la recarga de energía Claro Muy difícil Generar el partículo ¿Cierto? Yo no me entero ¿Verdad? Como todavía estoy empezando Vámonos Pámonos 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 Si todavía estás aquí Con nosotros ¿Qué tal todo? ¿No hay que ir a pegarle Alguien? Avisa Porque vamos Sí, sí Dentro de mi poco Nos alcanzarás Pero sin tener Ni puta idea del juego Vale Ramón Disfruta del juego Que es súper bonito Coño Que cojas y preguntes Oye ¿Por qué mi personaje Ahora El principal Es de Geo? Yo no sé Cómo ocurrió Por favor ¿En serio? Estoy, estoy Hay que pagarle A ver No, pegarle A todo el alto gobierno Del país No, venga Hostia Voy para allá Y le parto la caja A todo el gobierno Sin ningún problema Sergio Por favor Nosotros cogemos Y nos vamos Y le pegamos a todo Dios Ya está ¿Por qué te pasa eso? Alguien Que lo que quieres Tienes ese afán De superarlo No, no, no A todo Que ni disfrutas del juego Entras, juegas Pero ni lees Ni haces nada Si no Ya Te superé Juega Disfruta del juego Mira las cosas Que puedes hacer Que es maravilloso Inventiga por tu cuenta Disfruta de un juegazo Como ese Que encima Vira tu grito Si tío Yo La verdad que Cuando juego Lo disfruto Veo todo Lo que pasa Porque si no Tengo que estar preguntando A la monkey Todo el rato Y ya le pregunto De por si Ah, ya sé Por qué viene a mí Porque vuelo Ah, por eso Nada más entrar ¿No va a entrar otra vez? ¿Van a estar ahí? No, eso no es excusa Eso no es excusa Porque nosotros Podemos ir a su mundo A ayudarle Pero él quiere superarnos Simplemente Y así lo que está haciendo Es perderse el juego Se está perdiendo el juego Claro Claro, eso no tú disfrutas Ya llegará Si yo Yo vine a Como es money Yo elento Disfrutando Más vale que tardes Y que digas Sé lo que está pasando En todo No Hay estos money Joder tío Tengo que bañarme a casa Hay estos money Que lo que está haciendo Es disfrutarte del juego Oye que está a nivel No sé qué nivel Dijo 25 Bueno ahí sí ¿Está? Bueno Pero por eso El exomor O sea Párate Y disfruta Aunque tardes No sé Una semana Han llegado el 30 Pero más vale que tardes Y que digas Joder Que juegas A De una puta edad Lo estoy haciendo En serio Es mi caso Yo puedo jugar en grupo Pero no tengo con quien Y si tuviera No tengo que hacer O así Pero jugar con Bueno Tiene que ser con nosotros Chicos Se me queda Es que Eso es lo bueno De jugar cualquier juego Jugar para uno Claro Es que es lo que dice Sergio Hay que jugar Para uno Y después Cuando ya lo domines Pues te juntas Con más gente Pero claro Es que imagínate A lo mejor Subes mañana ya Un montón Y te juntas Con Monkey Y con Maverick Y ellos van Yo qué sé Me lo voy a inventar Porque tengo una idea Pero van a Por un jefe súper tocho Y tú dices Si quién coño es este No tengo ni puta idea Que llevar O sea Lo que te quiero decir Es por eso O sea Disfrútalo Es sencillo Es sencillo como esto Maverick Es la enciclopedia De Lenzen ¿Por qué? Porque cuando juega Él investiga Él Es curioso Investiga las cosas Oye ¿Cómo puedo mejorar Que ni siquiera La tiene? Que ni siquiera la tiene Pero busca esa información En él ¿Por qué? Porque le gusta Investigar Le gusta saberlo ¿Sabes? Luego Estoy yo Que yo voy Jugando Tranquilito Voy investigando Mis cositas Que tengo alguna duda Bueno Oye Mira ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Cómo se soluciona esto? Y viene la enciclopedia Mabel Y me lo dice ¿Sabes? O por ejemplo Osmani Que no ha preguntado Nada No ha preguntado Nada Simplemente Él se pone a jugar Juega Va haciendo sus cositas Y tal Pero se va enterando De la historia A eso modo Tú eres muy bueno Jugando Si eres un monja Que te diga Te lo digo Eres muy bueno Sí, claro El problema que tú tienes Es que preguntas cosas Que si las lees No te hace falta Preguntarnos ¿Sabes? Que no es algo Que esté oculto En el juego ¿Me explico? No es algo Que el juego Te oculte A posta Para que tengas Que investigar Por internet Son cosas Muy fáciles De saber Si te paras Un momento Y lees ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea A ver Me lo están diciendo Es que en plan En el nivel que estás Preguntar eso Es un poco extraño Es como que Es como si yo dijera En el nivel que estoy Que es un horondo ¿Sabes? Es como Si yo lo hubiera pasado Tan rápido Para subir de nivel Que digo ¿Y qué coño es eso? Que tendrías que haberte Lo pillado Desde el minuto uno Y te lo has tropezado Y no lo has investigado A eso se refieren ¿Vale? Pero obviamente A ver Que puedes Tanto tú Como todo el mundo O sea Preguntar lo que quieras O sea Que vamos a ver Que somos una comunidad Lo único que estamos Diciéndote Es un consejo Disfrútalo Que es un juegazo Es un juegazo En serio A ver Que me he perdido Vale Que a ver Dice Osmani Hoy me sentí un dios Me eché varios mods De level 33 Porque soy ambicioso El primer paso Es la aceptación Cuando me pego En un juego Quiero saber Todo de él Es que es así Es verdad Si lo importante Es saber de todo Yo tengo dudas En qué aspectos poner Y también Arranme un buen equipo Ahorita tengo Uno de hielo A Razor Y a Noel Y uno de agua Pero no sé Si ahí No sé Si está bien Depende ¿Quién es el de agua? Si es Bárbara Bien porque te cura Noel también te cura El de hielo Supongo que te referirás O a Kaeya O a John Yoo Y junto con Razor Hace una buena combinación Elemental Ya te digo Noel es para tanquear golpes Y mientras golpeas Curar a tu equipo Y el de agua Si es Bárbara Supongo que sí Está muy bien Porque te puede curar Solo sirve para curar No la busques Para Bueno Solo sirve no Su mayor potencial Es curando ¿Vale? Ofensivo Yo para mí No me gusta ofensivamente Entonces Tu equipo está bien Necesitas uno de fuego También te digo Si ya tienes A Bárbara Que te cura Yo quitaría Noel O al revés Y pondría uno de fuego 10-40 Pero acaso no disfruto No, yo no digo que no Bueno, vale Lo disfruta A tu manera lo disfruta Bueno, pues ya está No tenemos nada De acuerdo Solo era un consejo Tú puedes seguir Exactamente Tú puedes seguir jugando Como tú quieras Pero era un consejo Que si en vez de hacer Una misión en 5 minutos La puedas hacer en 15 Para disfrutarla Para ver todos los detalles Y decir Hostia, que guay Es otro consejo Solamente Mira A Bárbara la estoy mejorando A pena Me falta un poco Y el de agua Es un maecillo de capa azul Vale El de agua Entonces el tuyo Es más ofensivo Que curativo De juego tiene a Amber Pues no sé Como veas Está bien tu equipo Es lo que a ti Lo que a ti te funcione Realmente Simplemente Ya está Y de fuego Solo tengo a Amber Es que Bueno, no tienes a Xiangling Xiangling es de fuego Y es más ofensiva Que a Amber Yo me tomo la vida En una misión Bueno, da igual Yo también A ver Si no pasa nada Cada uno que juegue Como sea Claro Pensaba que va a venir Mátalo No puedo Si puedo Si puede Tanqueo y al chico Si cada uno que juegue Como quiera Simplemente digo a eso Que Esa gana de superar Lo que está haciendo Es que no disfrute De juego Él dice que sí Bueno, bueno Yo no digo más nada Entonces Para desbloquear ¿Qué? ¿Qué salas? Ahí me perdí ¿Se da personajes o algo, no? Supongo No entiendo eso No entiendo lo que estás diciendo Me falta como tres Pero me da pereza ¿Qué salas? ¿Qué salas? No sé Vale Tengo otro de roble A ver ¿Qué más? Buah Este es tocho Bien, por ahí está De aquí Tengo dos Si puedo cogerlos Si matar a nadie Mejor Tengo tres Ah, puede ser eso Pero eso solo te deja probarlo Y ya está Después de Para tenerlos Tienes que Tirar al cachapón Es un poco putada Pero bueno Por lo menos los pruebas Para saber que Me los quedo O no me los quedo ¿Sabes? O sea, ya los he integrado ¿Sabes? ¿Aquí me podían dar Enrodamientos? Ah, te refieres A... Me sentí ignorada No sé, no sé ¿Cómo se llama? Al abismo En el abismo Te dicen que llegues A la 1-3 A la 2-3 A la 3-3 A la 4-3 En fin Ahí lo que te dan Son artefactos ¿No? ¿Puedo matar a este? Si me veo a nadie Creo que sí Para cogerme este de aquí Todo lo que puedo coger Me lo cojo No te dan personal Los personajes solo se consiguen Mediante el cachapón Menos los que son de historia Pero el resto solo se consiguen Mediante el cachapón Cuando vayas a hacer el abismo Intenta siempre sacar Tres estrellas O sea Hacerlo en el menor tiempo posible Porque te da Protogema Para poder tirar El cachapón ¿Hay alguien aquí? Si Joder tío Mira toda la puta familia De escupidores tóxicos ¿O qué? Te acabo en su Los odio a morir En serio No es coño Los odio Ay que susto Me se movió esto Y digo ¿Quién es? No ¿Quién es? ¿Quién es? No 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 En serio ¿Ves como que tengo la suerte? Para que llevan unos zapatos A punto de romperse A usar No sé Espérate Que estoy aquí Yo No Aquí nada No hay más Sí, sí Hay una Por ahí Abajo De derecha Mira Sigue 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 Ahí Sí ¿Tú has visto todo lo que hay? Bueno Pero matalo Tío Si es normal Y te vieron unos gordos ¡Aaah! Venga Llamándolos a todos Bueno ¿Con cuánto te fuiste? Ahora miramos A ver ¿Esta camioneta está en un mini evento? No Pues no lo sé ¿What? Que no habéis visto nunca esa camioneta ¿Ustedes que han jugado esto más que nadie? Eh ¿Hola? No, no, no Yo nunca la he visto Yo nunca la he visto La camioneta Eso es este tío Jamás ¿Tú sí? Yo qué coño Si yo nunca he ido a esa zona ¿La zona de Robles? ¿Nunca he ido? ¿Nunca? Que yo no recuerdo, ¿no? Sí A conseguir árboles No Pues no lo sé, gente Me salió aquí Ah, esto es Robles Temporales ¿Era eso, no? Sí, sí Es Temporal ¡Ay, que no quieren otra vez! No, no es Temporal, ¿no? Sí, es Temporal ¿No te ponía tiempo? Sí ¿Una hora? ¿Dónde lo ponía? Coño Venga, déjame salir A ver Para que lo vean Es Temporal A ver No es la zona de Robles O sea La que se pueda acceder con moto O lo que sea No, vale Esa no Esa no En la temporal Es que no viene el tiempo Yo todavía no puedo ir a esa, eh A uno no me lo permite Bueno, ya que estoy, gente Voy a intentar investigar por aquí A ver si me he dejado algo Mira, si me he dejado aquí Sí Alguien No voy a ir Porque cuando tú comprenderás Pues no A ver si por aquí puedo ir Y quitar algo Yo creo que no Estamos a la misma mierda Pero bueno A ver Por aquí No A ver si había alguna cajita O algo Pero no Está molado Pero en el centro Vale, vámonos Eh No sé Son las que se bloquean De una traya Claro, no Eso no lo tengo todavía No sé mucho Que no voy a hacer nada de Robles Pero no lo he recordado No, yo es verdad Que las veces que he ido Solo me he encontrado mochilas Nunca he encontrado una camioneta Jamás No, aquí no sé Y nunca he ido La gran puesto Nueva No tengo ni idea Pero si es temporal Me salió justo Cuando iba a ir A otra zona de formio Ahí está O sea que no me sale el tiempo Voy a ver si poniendo A otra zona Me sale el tiempo Bueno, tengo que Que verme Ay, coño La temporada no la quiero Quiero esto Mi última bebida Sí, sí Vale, a ver Una hora y dieciséis minutos Y es temporal Acá te lo salí En la hora de zombie Creo En la hora sale Saqueadores Ah, vale Pues no A mí solo me han salido Siempre zombie A ver A veros manos Manden lo que hablo gente Vale Ay, perdón Ah, vale Ese es el evento Que se utiliza Para desbloquear a Sian Grimm Yo es que Sian Grimm Me la encontré Iba caminando Cerca del pueblo este Que se llama Huaclara Y me salió de repente Iba yo caminando Tranquilo por el camino Y me salió Y salió una Una historia de esta tía Y luego No sé si tiene que ver Pero tiré en el gachapó Y me salió ella No sé si tiene que ver Ojo Mira Un nuevimiento Me ganan cuatro Mira la razón Sergio Mientras esté Sin temporada Está muertísimo Y intentando conseguir cosas Quiero conseguir El generador eléctrico Yo te digo Yo así no No la conseguí Yo la conseguí Ay, por qué La conseguí de forma O sea Por el gachapón Igual que Bárbara También la conseguí Por el gachapón No por el mundo de historia Etcétera Mira la gente Puedo borrar Estas mierdas De temporada Yo no voy a salir La yo creo Porque yo creo Que no me hacen falta No Creo, no sé No ¿No? Yo aún sigo haciéndolo De hecho Como no tengo tareas Iré a hacer eso No los borres Pues ya están ocupando espacio Por Dios Mira Mira Me sobró aquí El roble El roble 12 de roble conseguí Que son 6 Una mierda Sí No vamos 6 No sé O 9 No 3 O 0, 4 Tenía una bárbara Yo la conseguí también Esas cosas de temporada Las tengo Por si la vuelven a pedir Para que A ver a que viene Yo re todo eso Me valió más De que le vayan a sacar Otra vez ¿Lo van a sacar de nuevo? No jodas Tío ¿Qué tiene que ver la vida Con los cerebros? En verdad Como Como que eso es de Halloween ¿No? No sé yo A ver Aquí por acá Espera 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 ¿Por qué no vamos a mejorar la moto? Mira que no esas cosas Sí Voy a mejorarla Lo de arriba también ¿El qué? Esto No Alex, como dijo que lo guardara No me acuerdo para qué era ¿Qué? Mejora la moto, ¿no? No Porque era para otra cosa No me acuerdo para qué Sinceramente No es que no me ponga asunto Pero es que no me acuerdo Ah, y la pintura Déjala ahí también Me voy a reubicarlo todo Por favor Y pírete un momentito Por favor No No Sí Es la mierda Sí, tiene que abrir ¿Esto de aquí? Sí Llama más, llama más Para que pueda Sí, pero espérate Ay ¿Qué tiene aquí? Para hacer gata yo ¿Qué pasa si gata, güey? No No Coño, no 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 Porque a mí eres así lento Como si fueras tonto Gracias Vale, aquí vamos a... No, esto no Dice Sergio Sí, los eventos se quedan Pero no como parte específica De la temporada Sino como ¿Vale? Pero se supone que será A lo mejor subir algo Que no tiene nada que ver Con la historia Oh, sí No tengo ni idea La temporada es Con el barco Danas de Genesis Nuevas zonas Y Navidad Amigo Hola, siempre aquí Ahí está Si se te rompe la de arriba Para que coja esa automática Con razón Antes no se la puse Me puse la puñita Este juego Lleva demasiado tiempo Y necesita demasiadas cosas Y el que ahora Se estén poniendo Más o menos Tampoco o tanto Las pilas Dice poco de ellos ¿Eh? Mmm Coño, arreglen El Frostbolt No, a ver Si este es tu juego Arregla este Hay un montón de cosas Que podrías meter Durante todos estos años Que lleva Lleva tres años ¿No? Un otro año No sé cuánto lleva Podrías haberlo puesto Paulatinamente Despacio, tranquilo Pero ponlo Y ahora los está poniendo ahora ¿Está? Sí Es como Vamos a hacer un poquito De caso a la comunidad Y lo vamos a hacer ahora Tío No sé Cúbre de los antes Tío Pues sí Mmm Exactamente Es que es eso Hace un año Es lo que digo No sé Yo no me meto con el juego El juego Te lo juro A mí me gusta Me cansa También te digo Me cansa Pero por eso Porque para dedicarle tantas horas En mi opinión En mi mil de opinión Hay juegos mejores A los que dedicarles más horas A los que dedicarles esas horas Pero es un juego Que me gusta Pero que No esté tan bien ¿Sabes? Que te ponga el Concoño Abres el Esto para craftear Y el 40% De las cosas que hay No las puedes hacer Porque no existen Los materiales para hacerlas ¿Para qué los pones? Exactamente ¿Para qué los pones? ¿Para qué pones tarjetas De que si el Bunker Alpha Charlie Bravo El Delta ¿Para qué? Si no podemos ir ¿Sabes? Yo lo que dice Lezomán Por ejemplo En el sector 7 Lo único que dejaron Fueron los contratos Ya está No hay una zona nueva No hay nada ¿Sabes? En el sector 7 Lo poco que yo he visto Eso lo puedes ir O a A farmear cosas Pero tampoco ¿Sabes? Tienes que ir en grupo Porque ni se te ocurra ir Que va Te revientas Y más algo Yo debes decir Que el sector 7 Me gusta Muchísimo Es un formato Que me gusta Necesito motores Sin batería Sin planes de acero Para el barco Ya verás A verás A mí A mí me gusta El sector 7 Pero ¿Sabes qué me gusta? Que eso lo hubiesen implantado Como juego normal Como el juego normal Pero Que en vez de vivir todo En esa zona del cráter Cada uno con su base Como Frostborn Formar una familia ¿Sabes? Rollo Frostborn Pero en la de Y que luego El cráter Sea donde tú Tienes tu tienda Tú y tu familia Tienen su tienda Para ir a esa tienda A ese lugar A poner las cosas Que habéis ido consiguiendo No cambia el juego Un montón Y no lo mejora Muchísimo más Sí En mi humilde opinión Sin tener ni puta idea De crear el juego Y sin tener ni puta idea De nada ¿Qué pongo? Capacidad Capacidad Me había ponido el 9 Capacidad Ya está Lo viste todo ya No, 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 no Con todo lo que tenía Y ya no tengo nada Por ejemplo Consigues objetos aquí Que en el sector 7 Se venderían Pero vamos Increíble Porque en el sector 7 No existe O son muy difíciles De conseguir Entonces tú coges Haces una mezcla de los dos Que creas un juego Maravilloso Creas un juego Increíble Donde puedes tener Un traleo Que vas a una tienda Y dices Coño este objeto Que yo no lo consigo Ni de Roma Este chaval lo tiene Lo bueno del sector 7 Y lo bueno De lo normal Lo juntas Y te creas un juegazo De puta madre Y con la idea Del Frostball De que montas tu familia Y tenéis ahí Una mega base Increíble Increíble el juego Sería la bomba Sería la bomba Tengo espacio Para ir otra vez Para mí sería Increíble Hacerlo así Imagínate 10 personas Que es un clan De 10 personas Bueno vale Si no quieres 10 5 Vale 5 personas Y creas Una base De 5 personas Es la hostia Tío Son la pobre Son la rica Si si Yo entiendo La mecánica Pero te digo Que si lo juntas Que si lo juntas Sería la hostia Ay no sé Tendrían que mejorar Muchas cosas Al lado de Como es actualmente No se falta Mucho contenido 2 singleplay Y los otros 7 Además de contenido Que saquen En el índice De espacios También También Mira yo creo Que el last day Es un juego Que le gustaba mucho A sus desarrolladores Le gustó mucho No tranquilo Le gustó mucho Pero que Lo abandonaron Por otros proyectos ¿Sabes? Y eso Es que está feo Eso No va a tener energía Para ir En 50 Es que yo lo veo bien A mi Frostborn Por ejemplo A mi Frostborn Me gusta Me gusta La temática Que tiene Que es de Kingo De Odín Thor Me gusta El problema De Frostborn Es que Tiene muchos Problemas O sea Muchos fallos Te echa de la partida Te quita la gana De jugar Me pasa lo mismo Con el vigor ¿Vale? Me quita la gana De jugar Porque me estás echando De la partida Pero si tú Algunas mecánicas Del Frostborn Como por ejemplo Que no gastes energía Eso me flipa Que no gastes energía Lo llevas Al last day Y el last day A día de hoy Mejoraría A día de hoy Estaríamos hablando Del mejor juego de móvil Del mejor juego de móvil Pero sin ninguna duda Si combinas Los dos juegos Frostborn Y last day Estaríamos hablando Del mejor juego de móvil Que existe Porque Es un juego Al que le puedes dedicar horas Que puedes jugar Solo O con amigos Que puedes Empezar de cero Y ser el putísimo amo Después de muchísimo tiempo Pero lo puedes llegar a ser ¿Sabes? Son cosas que ellos No se lo han planteado Bueno, claro Me supongo que habrá mejorado En tres años estar acá Joder Y si no lo mejoras Me dirás entonces No, joder No tengo Lo que esperarme Ya Es lo que yo decía Que él Lo pusieron Lo sacaron Y decíamos a ver qué tal Y luego se fueron a otras cosas Pero si ves que este te funciona Si tú ves que este juego Te está funcionando No te vayas de este juego Haz caso a tu público ¿Qué te pide tu público? Te pide esto Esto y esto Dáselo Porque al final Son los que te están pagando Un juego gratis No sé qué Sí, pero hay mucha gente Que le mete dinero Y hay mucha gente Que le da fama El Chicha El Romy El Cats Community Un montón Te están dando fama Al juego Sí, tío Como poco Mejoralo Pero no lo mejores Tres años después No Mejoralo desde el día uno Empieza a mejorarlo Yo creo que ellos Ya que eso lo van a mirar Obviamente Como creadores Van a mirar Lo que la gente Invierte Yo creo que Si lo mejoraran Invertirían el doble Porque mucha gente No sé Yo no sé invertir Pero si yo tuviera que invertir Lo vería feo Porque diría ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué? O sea Yo por ejemplo Al nivel que estoy Al nivel que estoy Gente ¿Yo qué hago aquí? ¿Me voy al bunker alfa? Ya he estado La granja O sea No sé No puedo fabricar cosas Porque O no tengo el nivel O no tengo nada Y No sé Saca otra zona Vale, está bien Ahora han sacado el barco O sea Al puerto Quiero decir Vale, perfecto Pero Eso es una cosa Que yo quería hablar Eso es otra cosa Que los desarrolladores De Gefi O el equipo técnico De Gefi O me da igual Llámalo X Lo están haciendo mal En el habla hispana Han cogido a dos personas Y le han dado todo el poder ¿Dos nomás? Dos grandes Le han dado todo el poder Vamos a decir tres Con Santiago Oya Cuatro con Cepi ¿Vale? Vamos a decirlo Cuatro Y le han dado todo el poder Y han dicho Venga, pues ustedes ahora Me lo llevan adelante Sí Muy bien De acuerdo Perfecto Pero Y los que no son tan grandes Que le dedican El mismo O más tiempo al juego Que esos que son pequeños Te pongo el ejemplo de Rony Esos que son pequeños Te están llevando al juego Unas 100 personas O unas 20 personas ¿Por qué los dejas de lado? No te digo que le des El mismo partner Que le das a alguien Que te trae mil No Dale partner Menor si quieres Unos drugs Menores Que solamente a lo mejor Te dé Yo qué sé Si estás viendo su directo No sé Tío Que te dé Un bate de baseball Por ejemplo Por esto un ejemplo Ese es el problema de ellos Que lo han dejado De lado Solo se fijan en los grandes Ah, esos me llenan el bolsillo A los pequeños que te den por culo Pero son los pequeños Que en el futuro Son los que te van a sacar El juego adelante Sí Porque cuando la gente Se canse de los grandes Que aquí tenemos Una persona que se cansó De los grandes Se llama Maverick Cuando esa persona Se canse Perdón De los grandes Y da al pequeño Pero si tú en el pequeño No le das motivación Ese pequeño va a dejar el juego ¿Me explico? Sí No sé Y sobre todo Porque creo que lo bonito Es la variedad O sea No hablo yo No hablo yo Porque yo Pues nada Apenas tengo Pero Apenas tengo Ni seguidores Ni experiencia Ninguna Dos Llevo poquito tiempo No llevo ni un año ¿Vale? En las de Pero hostia man Hostia man Dos años Que lo dijo en la despedida ¿Vale gente? Dos años Dos años de su vida A las de ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Para que ellos solo se fijen En la media que tienes O si en YouTube Llegas a mil suscriptores ¿Pero qué coño Me estás contando tío? Tío Si una persona Entrega sus horas A tu juego Agradeceselo Sí Con algo Agradeceselo tío No le estoy diciendo Que le pagues Coño Pero no sé Una comunidad No me gusta hablar De la competencia Pero Da uno zombie ¿Vale? Da uno zombie Lo hizo de putísima madre Porque da uno zombie Tiene diferentes niveles De partner Y Ronnie está Digamos en el más bajo Si no En el mínimo En el mínimo Pero le han dado partner A Ronnie Sin necesidad de Es que tienes que llegar A no sé cuánto Para que nosotros Nos fijemos Y te demos no sé qué No 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 Ellos lo cogieron Y dicen Oye tú subes da uno zombie Muchas gracias Por subir al juego Mira Haz estos sorteos Que nosotros Los ponemos De nuestro bolsillo De puta madre Tío ¿Por qué no pueden Hacer eso Las de ellos? Exactamente A ver Ya es algo Independiente Que el juego Se ha ido un poco A la mierda Pero yo creo Que ha sido Pues no sé Sobrecarga De gente De cosas De eventos Y a lo mejor Se ha ido un poco A la mierda Porque yo No sé Si han visto El último vídeo De mi canal Hoy lo subí En da uno zombie Se me ha caído Tres veces El vídeo Vale O sea el vídeo No perdón El juego O sea tenía que Volver otra vez A empezar de nuevo Porque se me caía Entonces por eso Es un problema aparte Que creo que hasta Juanjo también Lo ha comentado Pero quitando esa parte De que yo creo Que al final Todos los juegos Tienen al final Un problema Que eso ya es algo Tal Es verdad Que el uno de No sé cómo llamarlo Como un Community manager De da uno zombie Se puso un trato conmigo Porque yo Subía vídeos O sea Ya está Y me daban cuatro cosas Para que digan Mira Pues para que lo muestres Para que la gente Vea lo que hay Lo que pueden conseguir Ya está No digo que me paguen Ni me patrocinen Ni nada Solamente para ayudar A los demás Para que las demás Personas puedan ver Lo que hay Y así fomentas Un poco el juego Pero es verdad Lo que dice Monk O sea Si le das todo el poder A dos personas ¿Qué estás consiguiendo con eso? Que la gente diga Joder Lo que tengo que hacer Para conseguir a su nivel Ojo Yo no quito mérito No quito mérito Ni a Gilla Ni a Cepi Ni a No perdón No me acuerdo De nuestro nombre Rido Meier Rido Meier No le quito el mérito A ninguno de ellos Porque tiene mérito Llegar A los requisitos Que te pide Kefir Para tener el trozo No le quito mérito Ni les estoy diciendo Que se lo quiten a ellos Para que se lo den a Romy No, no, no Que se lo mantengan a ellos Que lo estén haciendo muy bien Y cuidan muy bien Y cuidan muy bien Y cuidan muy bien su comunidad Dentro de lo que cabe Cada uno que tenga su propia opinión Pero cuidan muy bien de su comunidad Pero coño Bueno, no voy a hablar de Romy Porque es allegada a mí Vamos a hablar de Hostiamán Una persona como Hostiamán Que es lo mejor que hay en tuya España Y no le das drops, tío En serio Aunque sea una mierda de drops, tío Aunque solo sea una katana O un machete No sé Una tontería de esas, tío Para que la gente venga a su directo Y no se lo das, tío ¿En serio? No, eso está feo Sí, porque Ay, mira ¡Oh, el tratamiento! Hay que en cuatro, tres Tres, solamente gente La próxima yo creo que ya podemos Lo que ha dicho es verdad Espérate, porque he ido He ido leyendo Lo que pasa es que Monk está hablando ¡Ah! ¿Va a huir en tres? Ah, no, está en automático No voy ¡Ay, mochiles! ¡Pami! Pero, hombre Llévate el hierro No, no, no 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 No, no No, no Júgete Bueno, que lo estaba leyendo A ver Porque ha dicho muchas cosas Vale, lo primero Que me habría razón En que tengo que farmear Vale, entonces creo que voy a farmear bastante Porque aparte de los rodamientos Porque necesito conseguir bastantes cosas Porque quiero hacerme mi base Quiero ya ser alguien pro ¿Vale? Y no tal No Mochila, 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 mochila Hay que poner un Un comando de mochila Tío Y después A ver Que le estaba leyendo Bueno, bueno En verdad Lo que han dicho ustedes Al final es lo que está diciendo Mochila Obviamente No hay que quitarle mérito En verdad Bravo Por esas personas Porque han llegado lejos Oye, yo estoy súper orgullosa Porque hay gente que le dedica Tiempo y dedicación Pero No lo digo por su parte Lo digo por la parte de que Es muy feo La parte de que Vale No pidas requisitos Que sabes que Van a ser muy difíciles Coño Exactamente No te estoy diciendo Que me lo dieras a mí En febrero Sabes que no llevo nada No Tampoco te hablo de mí No de mí Vale, no Hostia, man Que tenía más de 2.000 Joder ¿Por qué no saliste en su momento, tío? O sea, a veces me pareces muy feo No sé, te lo puedo devolver Creo que no tengo más anuncios ¿No? No sé Ah, sí tengo otro Vale O venga Tiene 5, creo Diario Pero ya me ha gastado como 4 O 5, no sé cuántos he hecho Eso sí que yo nunca lo haré Sé que lo decís en broma y tal Pero Yo nunca meteré dinero en un juego Para ser mejor ¿De qué te vale ser mejor pagado? ¡Oh, que miren qué bueno soy! Porque yo pagué Y ahora tengo este arma Que te destroza de un golpe Y Quítate el arma esa A ver si eres tan bueno Eso nunca lo haría yo Oye, cada uno que se gaste el dinero Lo que quiera Me da igual No estoy juzgando a nadie Pero que yo nunca lo haría No, no, no Porque, bueno Yo por lo menos no Porque sí que sería como un pay to win Y no quiero que sea eso Yo soy un free to play En todos los juegos soy un free to play Como mucho me gasto dinero Que tampoco Nunca lo he hecho En En skin Simplemente Exactamente Yo también extraño que se ganaban con esfuerzo Y no con dinero A ver, yo Ustedes lo han visto Que en las partidas que he echado De a una zombie Obviamente Si era un evento Y me daban el arma Pues había que probarla Porque obviamente Tienen que ver Joder, el arma Que se han creado Cómo han hecho Y ya que la tenía Y la tenía a la mitad Digo, pues en vez de guardarla Porque me vino el que ha pasado Por guardar las cosas al final Digo, pues venga Vamos a este sitio Y vamos a probarla Pero si no Yo iba con Achitas Y tal O sea Que no Que, bueno Lo digo porque es la única persona Que me ha dado partner Si estuviera aquí Igual Aquí si me dieran ahora Imagínate La mochila táctica O una mochila nueva Pues no me la voy a poner ya Hoy Obviamente Muy buenas Juanjo No se puede pasarte Ya que te haya un buen debate Juanjo Sí, exactamente Aparte no son nada Sin el layer Player Ni siquiera en P2Wing Porque es jugar solo Sí De verdad Tienes razón Gente Ya saben Los que no lo sigan Me parecería muy feo Que no siguieran ya Juanjo Muy feo Sí, Ana Juanjo Sí, Ana Juanjo Coño Que está subiendo bastantes cositas De hecho Bueno, ahora está con el LOS Pero también te he visto Con el LOS Bueno, con el LOS Con el LOS Con el LOS Que partidasas nos hallamos Nos hallamos dos partidasas Es verdad que La segunda la perdimos Absurdamente Sí Pero la primera fue muy buena Fue brutal Me encantó Sí, gente Me gustó Aquí te lo ves Estamos jugando a LOS Y ya se han entrado En un directito Oye, tenemos una dupla Aquí en el LOL Yo con Miyashi Y ella con su maestro Y Ojito papá Eh Que es Fierce En este momento es patrocina A 78 personas Pero en el mundo entero Me parece un poco No, pero Pero Juanjo No, tampoco Porque es que esa partida Estaba verdivísima Estaba verdivísima Porque Romy y yo En nuestra línea Ella y yo En nuestra línea No éramos capaces De derrotar a Miss Fortune Tío No O sea, era imposible Porque jugaban muy bien Esa tipa O ese tipo Jugaban espectacular ¿Sabes? Juanjo Y no No éramos capaces Ni siquiera de acercarnos A atacarle Siquiera Estaba muy tocho Jugó muy bien Y luego ella farmeaba Muy bien Y cuando venía de farmear Nos destrozaba de dos hostias Vale, Lexomon Que disfrute del Fortnite Oye, Lexomon Cuando Romy acabe Juanjo Una pregunta Ya que estás por aquí Te puedes unir un poco El debate Estamos comentando Aparte de si también Quieres unir un tal Debate de los partners Que da Kethir Vale Que también parece muy feo Y yo no sé A él Nunca le vieron partner Por cierto Es verdad que Juanjo También le ha dado Las de Y es verdad que Lo ha dado de lado Porque es lógico Vale, muchas cosas Pero es verdad Él tampoco le han dado Partner Que se unirte Hablábamos de dos Que además Por la parte de Twitch Pero te quería preguntar En la parte de Down No son mis Vale Yo estaba comentando No sé si has visto Mi último vídeo Mis últimos dos vídeos De YouTube El juego se me salía Como mil veces Y yo me cabré muchísimo No me he dejado jugar Entonces quería saber Tú Que sabes más que yo Eh ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué sale todo el rato? ¿Ha sido por una actualización? ¿Ha sido por el nuevo evento? ¿Por qué? No sé ¿Qué está pasando? Porque a mí me gustaría muchísimo Volver a dedicarle mucho tiempo Al Down No sé Me creo que merece muchísimo la pena No sé Aprovechar bastantes cosas Lo tengo que decir Se vienen vídeos De Down los Zombies Al canal de RomyPlay Por YouTube ¡Tochísimos! Y quiero que grabas a Minecraft Vamos a ver al resumen ¿Grabas con OBS, no? Sí Sí Pero Cuando juegas a Minecraft No sé Si grabar con OBS O directamente La Play No, hombre Con OBS Puede que algún día Haga un directo Pero mira Graba mejor desde aquí ¿Sabes por qué? Porque la calidad de imagen Da igual En la misma Sí En la misma De igual También tantas cosas No lo utilizan realmente Vale ¿Ves? Al final era lo que yo pensaba Lo dice a Juanjo Que yo creo que han dejado Tantas cosas Vale La Dark Zone Eh Los de Bueno La triada No sé si al final la dejaron No La triada lo quitaron La triada lo quitaron Bueno Pues es que nos han metido Tantas cosas Que yo creo que no se va a hacer Muy buenas Sondarconta Gracias por hacerte un roomie player Minecraft con pack de textura realista Hola Yo lo he visto y mora El agua es increíble Como se ve Sí Pues venga Alexomón Me voy a hacer un vídeo Lo voy a traer No por aquí por directo Pero si lo traigo por YouTube Vale Si te quieres pasar Lo traigo por YouTube Y el sol Sí A través de los árboles Se ve súper guapo Vale A ver Para hacer Minecraft Se ve muy bien A mí me gusta bastante el Minecraft Me encanta Vale Esto lo dejo por aquí Voy a seguir plantando cositas Amanecer, anochecer Bien hecho A mí me encanta Bueno a ver Aquí no tengo más nada que poner Aquí tampoco Aquí vamos a poner más cositas Vamos a poner a ver Vale Y mochilita Mochila Me he ganado una mochila gente No lo puedo creer Vale Bueno Somón ya me dirás Si quieres jugar al Fortnite Y después cuando acabe Romy Que no sé cuánto tardará No 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 tardo mucho más Me avisa si quieres jugar al Fortnite Yo es que pensaba jugar ahora un rato Para ver si avanzo Porque no he jugado He jugado tres días Simplemente al Fortnite Desde que empezó la nueva temporada Tres días Ah vale Puede ser Bueno Lo de puede ser fue a mí Bueno Yo estaré Si quieres Puedes entrar Lo dejas aquí mismo Da igual Estás invitado Bueno Bueno gente Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto aquí Ya esto lo meteré en su momento En su lugar Mira ¿Por qué no se descarga? Ya es gratis Bueno no es gratis No es gratis En PC cuesta En PC es dinero De hecho creo que son como 30 pavos No intenté Pero Nosotros estamos intentando Usgradear El PC Vale Si gente Tengan un poco de paciencia con nosotros Porque A todos es gratis porque Apriarías algo Bueno Pero nosotros queremos hacerlo un poquito legal Por si acaso Nosotros Estamos usgradeando El ordenador Vale Tengan un poquito de paciencia Pero creemos Creemos Y esperamos Que para el año que viene A mediados Si más o menos A mediados O un poquito antes a lo mejor Ya tendremos un ordenador Lo suficientemente bueno Para traer juegos de PC Vale De bastante calidad Y muchísima más calidad En todo En todo lo que se refiere Vale Porque es verdad que a veces Se ve un poco lagado Puede ser también por el PC Nosotros se oye al PC Esta tartana que tenemos aquí También se oye Es una cosa que nos pone muy nerviosos Pero bueno De momento Pues es lo que hay Pues eso Que lo estamos intentando Un video de arte Vamos a ver Pues nada Juanjo ¿Tú vas a hacer directo? Ahora mismo Bueno ahora mismo O dentro de un rato No sé Para hacerte raid Si vas a empezar ya No sé Por la hora a lo mejor Es muy pronto para ti No tengo ni idea ¡Coméntame! Bueno Si no Si no pues nada pues Opa ¿Qué nivel? Bueno A ver Es que hay que traerles lo mejor gente Porque si ustedes son lo mejor ¿Qué le vamos a dejar con lo peor? Pues no Vamos a ver Tenemos la mejor comunidad del mundo Del mundo ¿Vale? Hay que traerlo mejor Si ustedes nos ponen el listón aquí Nosotros tenemos que llegar No sé si seguir estudiando algo O ya buscar un trabajo de medio de medio de medio de medio de medio de estudio Estudia 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 A ver Somona Estudia 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 porque luego cuando tengas nuestra edad y digas Que tendría que haber sacado algo ¿No lo vas a sacar? A lo mejor sí A lo mejor sí Pero rara vez Mira Estudia y especializa en algo que te guste En lo que sea Aunque tú creas que No es que esto no tiene futuro En lo que sea Da igual Que a ti te guste Que tú digas Oye pues me gusta trabajar de esto Me mola Aunque parezca imposible Hazlo Bueno pues algo que te guste mucho Algo que te guste mucho Especialízate en algo de eso No creas en Ah es que a lo mejor esto no voy a hacer bueno Porque no sabes O no que va a hacer bueno Mira diseño gráfico Te puedo dar diseño gráfico Pues tira por ahí Pues ya está Puedes diseñar videojuegos Puedes hablar con Maverick Que es el que crea videojuegos Incluso también te puedes dedicar a diseñar Pues yo que sé Por ejemplo editor de videos Que veo que se te da bien Se te da bien editar videos A ver ¿No puedes tirar por ahí? Yo hago ambas Pero es porque si tengo el tiempo Para ambas cosas Aunque ya cuando puedas ganar La carrera de medicina Pues ya se me complica un poco Bueno claro A ver se puede tener el tiempo No ya sé que no es de juegos Pero quiero decir ¿Te gusta tal? Si te gustan los videojuegos Pues Puedes diseñar videojuegos Puedes diseñar videojuegos Puedes diseñar Ayudar a Maverick Con su No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Juanjo No sé si estás por aquí Como te has ido ya No, no sé Juegos de 8 bits Lo que sea Da igual Mira el Minecraft cuadrado Y ha arrasado Y ha arrasado O sea Esto no tiene nada que ver Y si no haces un Among Us Que ya ves tú Son una parte de los Teletubbies Y han arrasado también Lo instalé dos Pero me tiró a la primera Y lo borré Bueno dile Juanjo Vas a ser director ahora mismo Es para hacerte la RAI Con los que estamos aquí Y si te acompañamos Somos pocos Pero somos valientes Siete personas Somos siete personas Pero somos bastante Bastante bueno Quiero decir Así que dime Y te hago la RAI ¿Vale? Ay Si quieres En lo que Te puedes me dices Ah pues yo no puedo ir a cinco minutos Pues Nos fuimos aquí a charlar En cinco minutos Y cuando te veamos Pues quedamos la RAI Si no lo usé a FLEI Esto no lo usé a FLEI Ay pues no tengo ni idea Sí No lo usé a FLEI Pues por eso Para aprovechar a Juanjo Que lo tenemos aquí Por si hoy va a ser algo De No sé El Lost O el LOL Tú empiezo por L Por L Voy a preparar De LOL Vale ¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Más o menos Juanjo Para saber si te esperamos Muchas gracias Osmani Por pasarte Un gran Bueno Osmani Muchas gracias por pasarte Un besazo Hasta la próxima Bueno si quieren Espérate A ver si está activo Por favor Bueno voy a ir sacando Entonces el de juego Porque si no me va a morir De hambre No se me va a morir A por favor Me va a morir de hambre Gracias ¿Uno tiene? Perfecto Estamos aquí Juanjo Bueno gente Pues nada Le vamos a hacer la RAID A Juanjo Que ya está en directo Le está dando Al LOL Vale A lo mejor y todo Me paso a echar una partida Con él Fíjate Así que nada gente Muchísimas gracias A todos los que se han pasado Por aquí hoy De verdad Son maravillosas Me lo he pasado súper bien En serio Me he reído Me lo he pasado genial Aquí está Monki Dándole al Fortnite Que va a darle al Fortnite Con Alexomón Pero pásense Por el canal de Juanjo Que vamos a hacerle una RAID Vale Sí Ya podéis entrar al Fortnite Alexomón Así que un besazo Y nos vemos en la próxima gente Les quiero un montón ¡Chao! ¡Chao! Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Molas un montón ¡Hey! Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Molas un montón Suscríbete 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 Suscríbete